Es para evitar la frustración, para evitar que se epitre el agua y nos dé más chance de remover el agua que está pasando por allá. ¿Y lo están haciendo pura gente de la comunidad? Es pura gente de la comunidad, sin apoyo del alcalde o de Presidencia Municipal. El ULEO lo debemos... ¿Todos lo compraron? Todos lo compramos, que no compramos, lo sacamos ya. La gente, es pura gente de aquí, damnificada, que no quiere que le pase el agua al otro lado. Si tuviera aquí el alcalde o el gobernador, ¿qué les diría? Muchas cosas. ¿Qué son esas cosas? La autoridad no trabajó. La verdad, la verdad, tiene mucha gente incompetente para este tipo de trabajos. Yo no entiendo por qué ponen gente que nada más nos anda siguiendo sus campañas y en realidad no saben trabajar, nosotros ponen de puestos que en verdad no saben desempeñar. ¿Gente incompetente como quién? ¿En qué puestos? No sé quién será el responsable de todo este desastre. Yo pienso que aquí hay gente que tiene que saber coordinar todo esto para evitar todo este desastre aquí a la Presidencia. Y no lo han hecho, no han sabido hacerlo. Pues mire, lo que se mira... ¡Aquí está rojo! ¡Gracias!